Considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20. ¿Le pediría a la gente que tome en cuenta esta investigación entonces? Sí, que se tome en cuenta todo. Yo envié esta iniciativa con ese propósito, para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan. Es un buen método, que no nos conformemos con la democracia representativa, que avancemos en la democracia participativa. Y sí ayuda mucho, mucho, porque se tiene el respaldo de los ciudadanos, se escucha al pueblo y ahí se constata si están de acuerdo o no están de acuerdo. No dejarle todo a la autoridad. El otro día estaba leyendo a Krause, pero más que nada su mensaje de Twitter, haciéndome una crítica, entre otras. Dice dictadura plebiscitaria. Fíjense lo absurdo. ¿Cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? Pues es un contrasentido. La dictadura no puede ser plebiscitaria, porque el plebiscito tiene que ver con la democracia. El problema de Krause es que no sabe de política, no sabe de ciencia política y además si está ofuscado más se confunde. Entonces, sí a la consulta, sí al plebiscito, en todos los casos, y no tenerle miedo al pueblo. En Italia, en cualquier país europeo, constantemente se le está preguntando a la gente. Entonces, tenemos que seguir avanzando y no sólo que sea decisión de las autoridades, que sea decisión de todos.